Tienen algunos problemas de atención, ¿verdad? No tienes idea. ¡Ya basta! ¿Con quién trabajas? Por ahora trabajo solo. Este lugar es genial. Es un buen escondite. Deja de cambiar el tema. ¿No te molesta que esos sujetos nunca te escuchen? ¿Por qué te interesas tanto por mí? Hay algo en ti que es diferente. Creo que podrías cambiar de vida.